Bien amigos y estamos nuevamente acá para informar lo último sobre el bono extraordinario que los pensionistas del decreto ley 1990 cobran a partir del 11 de enero y antes de dar los detalles les recordamos por favor suscribirse al canal y marcar la campanita así como también dejarnos un like para poder seguir interactuando y seguir haciendo más videos así es entonces a partir del 11 de enero los pensionistas de la 19 de 990 cobrarán no solamente su pensión mensual sino será agregado el bono extraordinario de 930 soles es decir un sueldo mínimo y esto será cargado a sus cuentas por tanto les sugerimos y les pedimos no acudir a los bancos porque estos abonos serán automáticamente hechos a sus cuentas y no es necesario que vayan a hacer ningún trámite a los bancos para evitar los riesgos por el problema de pandemia que tenemos desde los apellidos de la letra A a la C cobran el lunes 11 de enero los apellidos de hasta la letra L el martes 12 de enero los apellidos desde la M hasta la letra Q el miércoles 13 de enero y los apellidos de la R hasta la Z el jueves 14 de enero mientras que los pensionistas que cobran en sus domicilios lo harán a partir del sábado 16 a lunes 25 de enero además debemos indicar que estos pagos también los reciben las viudas y también los huérfanos en caso el pensionista haya fallecido recordamos que los jubilados de la ONP a quienes alcanza la ley 31083 están divididos en tres grupos el primero de ellos vienen a ser los pensionistas que cobrarán a partir del 11 de enero cuyos apellidos comienzan con la letra A, B y C hasta el jueves 14 de enero terminando con las letras Z cobran un bono extraordinario de 930 soles más su pensión mensual el segundo grupo lo constituyen los activos e inactivos de esta ley quienes cobrarán una UIT es decir los 4300 soles pero a los cuales todavía no se ha definido la estrategia ni la normatividad que va a regir estos pagos y el tercer grupo a quienes alcanza la ley 31083 está integrado por los que llegaron a cumplir 65 años y al no haber aportado los 20 años y que se quedaron sin trabajo también deben devolverle sus aportes en este caso la señora Violeta Bermúdez jefa del gabinete ministerial tiene que dar el procedimiento administrativo para que estos dos grupos estos dos grupos últimos todavía que no están considerados en los cronogramas al respecto muchos medios han estado haciendo referencia a lo que el diario El Comercio Público donde decía retiro de ONP ¿Cómo saber si estoy afiliado y qué debo hacer para registrarme? Pasos a seguir en este artículo puntualmente decía que mientras tanto el retiro anticipado de los 4.300 ya se puede ir tramitando según detalló Violeta Bermúdez jefa del gabinete ministerial quienes deseen esta devolución de aportes deberán presentar su solicitud a la ONP para que evalúe su caso en un plazo máximo de 30 días hábiles una vez pasado este tiempo recién se determinará cuándo se le entregaría su dinero al respecto el día martes 12 se cumplen los 15 días que el ejecutivo tiene para dar los procedimientos administrativos para los dos grupos que hemos mencionado es decir los pensionistas activos e inactivos que cobran una OIT y los que llegaron a los 65 años entonces esperamos que el martes 12 se den las normas y los procedimientos porque en el artículo que observamos del comercio no están indicados los procedimientos se dice que ya se inició y que se debe presentar una solicitud pero no está señalado el lugar la página web o el link al cual se debería presentar esta solicitud entonces el martes 12 se cumple estos 15 días que indica la norma para que el ejecutivo publique los procedimientos administrativos para estos dos grupos que hemos señalado muy bien y hasta aquí nuestra información les damos gracias por su atención y les pedimos nuevamente por favor suscribirse al canal para continuar produciendo más vídeos